Bienvenidos, hoy les voy a preparar unas riquísimas y auténticas enfrijoladas de carne asada que quedan para chuparse los dedos. Esta receta es súper deliciosa, 100% garantizada. La puedes utilizar para empezar tu propio negocio o simplemente para prepararlas por gusto cualquier día de la semana. Es un platillo económico, nutritivo y súper fácil de hacer. Empezaremos llevando a cocinar los frijoles. Aquí tengo 4 tazas de frijoles que deje remojar toda la noche. Esto es muy importante para que sus frijoles se cocinen muy rápido, que los dejen reposar por lo menos de 6 a 8 horas y con esto sus frijoles se van a cocinar muy rápido. En este momento llevaremos a cocinar los frijoles. Vamos a agregarle 2 cuchillos de metal, así como lo escuchan. Vamos a agregarle 2 cuchillos de metal previamente bien limpios. Esto ayuda a que el frijol se cocine de una manera increíblemente rápido. Cálenlo para que vean que no estoy mintiendo. Se les van a cocinar en 1 hora o 1 hora y 20 minutos a 1 hora y media. Es un proceso muy rápido debido a que el metal conduce el calor uniformemente en todos los frijoles y esto ayudará a que se cozen en poco tiempo. Los agregamos y llevamos el resto de los ingredientes que les mostré a la olla y los vamos a cubrir con más agua. Agregaremos aproximadamente 1 litro y medio más de agua y ya con esto los podremos llevar a cocinar. Otro de los secretos es que no agreguen la sal en este momento debido a que la sal retarda la cocción en los frijoles. La sal la vamos a agregar ya que los frijoles se encuentren cocinados y los dejaremos cocinar un poquito más para que tomen el sabor de la sal. Los tapamos y los llevamos a cocinar de 1 hora a 1 hora y media a fuego medio. Lo vamos a estar batiendo para que no se nos vaya a pegar en el fondo y ya con esto después vamos a agregar la sal. Vamos a preparar una riquísima salsa de molcajete que va muy bien con estas enfrijoladas o con cualquier otra clase de antojitos de todo tipo. Aquí tengo un kilogramo de jitomates de preferencia que se encuentren bien maduros. Chile jalapeño y chile serrano al gusto junto con 3 dientes de ajo. Llevaremos a asar muy bien todos estos ingredientes. Los ajo los vamos a retirar antes para que no se nos vayan a sobrecocinar y el resto de los ingredientes le daremos más tiempo hasta que queden perfectamente bien asados y cociditos. Ahora vamos a terminar de preparar nuestra riquísima salsa de molcajete. Aquí tengo una cucharada de sal y los dientes de ajo que llevamos a asar. Los trituramos muy bien. Después agregamos los chiles. Hacemos el mismo procedimiento. Ya que los chiles y el ajo estén bien triturados, agregaremos los tomates y también los vamos a triturar muy bien. Miren amigos, ya quedó lista nuestra riquísima salsita. Ya en este momento ustedes la pueden ajustar dependiendo como les guste de espesa. Pueden agregarle más agua o la pueden dejar así. Yo la dejaré así. En este momento solamente agregaré cebolla y cilantro y ya con esto tendremos lista nuestra exquisita salsa de molcajete. Miren amigos, ya aquí quedaron listos nuestros frijolitos. En este momento retiramos los cuchillos, la cebolla y todos los ingredientes que agregamos para poderles agregar la sal. Miren nada más, están que se desbaratan y solamente les di alrededor de 1 hora y 20 minutos. Retiramos todo lo que agregamos y después agregamos la sal y los dejamos cocinar por 5 minutos más a fuego bajo y ya con esto quedarán listos para seguir con la receta. Ahora vamos a guisar los frijolitos para preparar nuestros frijoles caldosos o también conocidos como salsa de frijol para enfrijoladas. Para eso vamos a utilizar una taza de manteca de cerdo que ya se encuentra bien caliente. Ya cuando la manteca se encuentre caliente vamos a llevar un chile ancho desvenado y cortado por la mitad y también vamos a agregar 4 chiles jalapeños que les hice una perforación por el medio para que pueda salir todo su sabor y un poquito del picor. Lo vamos a dorar muy bien, vamos a retirar los chiles anchos en cuanto veamos que estén doraditos, no los vamos a dejar quemar, esto es simplemente para perfumar la manteca y que le de un riquísimo sabor. Ya que los chiles jalapeños estén bien dorados agregaremos el resto de los ingredientes. En lo que los chiles se doran vamos a llevar a licuar los frijolitos a velocidad baja para tenerlos listos y después llevarlos a guisar. Cuando los chiles estén bien dorados vamos a agregar 3 dientes de ajo picaditos y cebollita picada al gusto. Lo doramos muy bien por unos cuantos segundos que no se nos vayan a quemar para poder agregar los frijoles. Ya habiendo dorado el ajo y la cebolla vamos a agregar los frijolitos que licuamos y agregaremos el caldo de los frijoles al gusto dependiendo que tan caldosos te gusten a ti. Después de haber agregado el caldo vamos a llevar nuevamente el chile ancho que doramos para que le siga dando sabor a los frijoles. Lo mezclamos muy bien y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio bajo sin dejar de batir por aproximadamente 10 a 15 minutos para que tome un sabor delicioso. Si ustedes gustan le pueden agregar más caldo. Para mí con esta consistencia está perfecto pero ya esto va al gusto de cada quien. Dejamos que transcurra el tiempo para seguir con la receta. Vamos a empezar a agregar el condimento por ambos lados. Les recomiendo utilizar una brocha si no tienen lo pueden hacer con una cuchara. Agregamos el condimento y ya con esto podremos llevarla a asar. Tengo ya mi parrilla bien caliente. En este momento vamos a llevar el bistec a asar. El tiempo de asado dependerá del gruesor de la carne. Yo solamente le daré de 2 a 3 minutos el fuego en la parrilla. Lo tengo a fuego medio para que no se nos vaya a quemar. Esta receta yo les recomiendo que ustedes echen sus tortillas recién hechas. Es una garantía que les quedarán de lujo las enfrijoladas. Pero si a ustedes no les gusta hacer tortillas pues pueden utilizar tortillas de tortillería recién hechas. Ya tenemos todo listo para empezar a emplatar nuestras riquísimas enfrijoladas. Vamos a llevar tortilla por tortilla a nuestra salsa de frijoles y después vamos a servir las enfrijoladas como les voy a mostrar a continuación. Miren amigos que riquísimo ya están listas nuestras exquisitas enfrijoladas que estoy muriendo por probarlas. Con permiso. Miren nada más que cosa tan rica. Me fascinan estas enfrijoladas. mmmm... Qué perfección. Están riquísimas. mmmm... Bueno amigos pues llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que estas riquísimas enfrijoladas te gusten tanto como a mí gracias bendiciones y hasta la próxima